En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Como el Padre me ama, así los amo yo, permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Permanecer en Jesús es permanecer cumpliendo su voluntad. Y sobre todo, permanecer en el mandamiento del amor. Nosotros hemos de recordar que existían más de 600 preceptos y el Señor los sintetizó o resumió la ley y los profetas en este mandamiento del amor. Por eso, quien permanece en el amor, permanece en Jesús. Hoy estamos llamados a permanecer en ese amor, escuchando la palabra de Dios, pero también manifestándolo en acciones concretas en nuestra vida con nuestro prójimo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.